Nuestro compañero, su personaje estrella desde Brawl Podría ser un enfrentamiento perfectamente de Brawl Estos dos jugadores llevan jugando su personaje desde hace más de 10 años Y damos comienzo Vaya, vaya Tenemos ya el primer game en Town of City Tenemos que Lucario, como siempre, personaje muy poco visto, peculiar Frente al famoso, al tan temido Wario de Glutony El jugador francés que ha venido aquí un poco de vacaciones Pero también a jugar, a darle guerra a SISKierra Flow Y ahí lo vemos como está, poco a poco abusando de él 84% Y en 20 segundos, señores 20 segundos que va a pasar la partida Ha deleteado la primera stock del Pokémon Que no le da ningún chance a poder atacarle Ahora es cuando empiece su turno Pero Glutony se lo vuelve a robar, se lo vuelve a coger No le deja intentar landear Es un backer, pepo Esa performance de Glutony es lo que lo hace Si no ahora mismo es mejor, es que es lo mejor de Europa Aquí se está viendo, no le está dejando respirar Pero bueno, nunca se sabe Porque al final, el buen dicho de los Lucario players es que da igual que vaya tres stocks por detrás Esto es Aura, hermano Rage, Aura, se combinan la sinergia absoluta para atracarte perfectamente Ahora un F en más podría acabar con la vida de nuestro amigo Wario Pero Wario tiene todas las herramientas para dejar al Lucario muy anulado Tiene poderosos aéreos para cazar el Off-State Es un poderoso 2-Frame como es el F-Tilly Y aquí, pues, no, quiere mantener un poco las distancias, Lucario Uy, 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 cuidadito, que en agua es cuando tira el chance de atacarle Se traga el Boloncho, 68% Intenten a echarle con ese downer peculiar Muy buena conversión de Mola a Apple No le da por un poquito Y Gluto se lo quita encima con esa conversión de Fer flojito A Dacia Tag, 123% ¡Menudo parry! Pero no ha sido en la versión laggy del fall Y este es IP que lo deletea 123% Ahora prácticamente al máximo Ahora es el momento en el que Lucario brilla Ahora es el momento en el que Gluto debe temer Pero a él le da igual Él está completamente seguro De que Paco, sin quitárselo Va a quitarle ese go mágico sin DLC Y ahora, cuidadito, que empiezan las tramas de Gluto Empieza el horror Cuidadito, que Gluto ya con dos minutos de partida Ya tendrá prácticamente el full waf Se acerca el porcentaje crítico El que le puede llegar a sacar las conversiones Que tanto hemos visto de Gluto Ya está de color amarillo preparado Para tirarse un buen cuesco aquí Aquí viene, aquí viene, muy buena idea Y por parte del jugador de Lucario Que se ha mantenido lejos de Gluto Gluto ya buscando, cazando a su presa Pero aquí la presa puede ser el Wario Porque Lucario ya acumulando un aura De una stock de desventaja ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Buena, qué buena! Cuidado Wario ha perdido su win con Didion Pero no Pero no, 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 no Tenía la manita ahí abierta Luto me ha dicho ¡Shot up! Y le ha metido un guantazo en la boca al tarro Es un ataque que... Me encanta O sea No sé qué O sea, no hace falta escribir Es que te lo transmite La animación El sonido, la animación Te transmite Te transmite un mensaje claro Cuando tiras ese ataque Es que es genial Creo que es de los mejores cambios Que dan del Jaguario Ah, sí Porque el otro era un puñetazo Que era La animación del F-Más Al final Sí No tanto Porque era más recto Un puñetazo Así en plan Como el de Olimar Sí Pero bueno Baneos de Kalos Destino PS2 Escenarios grandes Donde Lucario pueda sobrevivir mucho No le interesan a Gluton Y no quiere que Lucario le sobreviva Que pille toda su aura Quiere que Lucario se muera rápido Es lo que hemos visto Que aquí le ha sacado las kills Todas muy rápido No me ha... Creo que ha pillado Hollow Bastion Me parece Me suena que sí No he podido fijarme tampoco Porque estábamos ahí Con el F-Til Pero bueno Vamos a ver Que escenario ha ido Sí, Hollow Bastion Así es Pues sin más Un poco así Puede ser bueno para los dos Para Lucario Le ofrece un techito Ahí a mitad de escenario Pero empieza ya Gluton y de cara O sea, Gluton no te deja No quiere que existas No Te quiere denegar los derechos humanos Es que míralo Es que te caza cualquier opción Que no quieres entrar Es que es una locura de jugador ¡Ay! 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 De cara que se ha sacado En Somalí Con esa moto ¡Ay! ¡Ciento hace por cientos Ogluton vuelve offstage Intentemente castigando Dish ATK En un artro極 en un artro Por muy poquito Me preocupa que haya tirado Dos ATK como opción Para cubrir su theory Me preocupa que eso sea una opción Yo no lo sé en autoglor, si es así, joder Y ese Valker que va, si lo mata Por favor, Pepo, que locura Ay, 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 ay No, falla ahí el Confirm, tiene ahí bola Valker asegurado, sigue metiendo presión con la bola Dios, 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 se la saca del bolsillo una y otra vez El bolsillo mágico De Draymond, señores, pero solo tiene Un único objeto, pero es De los proyectos más temidos de este juego, da un tiro Se atacó por un poquito, no estaba porcentaje Esa big, que sabía que iba a ser Que no tenía lag y se iba a cubrir Muy buena elección por parte de Gruto, muy buena gestión De uno de los... ¡Wow, wow, wow! Se lo come, qué rico estaba El animal El Wario chino Wario parece de procedencia china Y lo está demostrando con esos compitos Coreanitos, 39% Sigue sumando aura Pero sigue sumando la distancia que hay En los dos jugadores, Gruto Hace un despliegue de sus habilidades De su conocimiento del juego ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Epa! ¿Y ese tech? ¿Qué? ¿Qué? Me ha sorprendido toda la secuencia O sea, Wario durante un momento ha sido shake ¿Quién eres, Gruto? ¿Quién eres? Y luego, Gruto en otro momento ha dicho Voy a tequear esto Por alguna razón sé que el ambi Me va a lanzar hacia el lado contrario Y voy a tener que tequearlo Entonces, qué bien ahí ha tirado ese ambi preventivo No quiere el guantazo ya Ha tenido bastante con la partida anterior ¡Wow! In the face Headshot Primera stock para el jugador de Lucario El cual ahora tiene una cantidad importante de rage Que debe tener en cuenta Gruto Gruto que pilla ahora mismo LeWa Que pilla su mejor arma Le quita el último stock Situación peligrosísima para el jugador canario El cual, si no espabila Puede ser ya su endgame Y su parte de luz es Que ese combito Vaya confusión Tan bonita por parte del jugador de Lucario Mira que en los combos de Lucario Estamos acostumbrados a lo típico de Firefighter Tal Aquí hemos visto combos que parecieron del propio Brawl Donde Lucario tenía el mejor combo game Que ha tenido Lucario en nunca Y tiene que sobrevivir ahora Porque el Wario tiene full wap Lo tiene ready Y ya lo está buscando con el up deal Los uppers, tal Y ya supone una amenaza Porque es kill Absolutamente kill Sí Ya ven Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene ¿No? No, no, no Se vuelve a librar Ay, 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 no Ay, ay, ay Y se lo libra Ay, ay, otra vez el caballito El caballito, la moto El carnet sacado El carnet sacado de Senegal 76 a 716 Mala asistencia para Lucario No fue crítica Que pinta ya feo Pinta muy a favor del jugador De Wario Que de momento está muy, muy tranquilo Le da igual Se lo pasa bien Tan tranquilo que Quieto Abre la boca para un lado Aquí bosteza tal No sé qué Pero Lucario Lucario mantiene la calma Respeta Responde con sus opciones No, no Que viene, que viene Que viene La que estaba buscando El jugador francés Pero cuidadito Que Lucario ahora está en su prime Arco está en su prime Ahora mismo es la hit para los dos Exactamente O sea que si no hago cuidado Otra vez, otra vez Viene el caballito Viene el caballito épico No, no, no Baxter No, otra vez ¿Cómo lo está buscando, tío? Yo creo que hoy Se le ha activado la jueza Gluto De matar con un caballito Tiene que completarla Lo tiene otra vez Y lo mata Lo atropella 2-0 Sólido para Gluto Algo ha venido aquí A pasársela bien Ha venido a reírse un rato Increíble performance Por parte del jugador francés